Habitantes del vecino municipio de Puerto Wilches denuncian que dos sujetos estarían haciendo pasar por funcionarios de una empresa contratista para hurtar hoteles. Una mujer asegura que llegaron buscando habitaciones, pero terminaron llevándose varios televisores. Llegaron dos señores acá buscando las habitaciones, las seis habitaciones para arrendar lo que eran, venían de parte de una empresa, se pueden hacer una topografía en la vía de Sogamosa Barranca y pues les han alquilado las habitaciones, eso fue como a las 11 de la mañana más o menos, y en el transcurso de mediodía que el muchacho que estuvo acá, el soldador se despidó, sacaron todos los televisores y se los llevaron. Al parecer estos hombres se llevaron siete televisores, la pérdida del hotel es millonaria. Estas personas se están haciendo pasar por funcionarios de una reconocida empresa y están robados en un hotel acá en Puerto Wilches. Se robaron siete televisores que están evaluados prácticamente en 8 millones de pesos las pérdidas. Tienen para que las personas en Barranca de Almeja y sus alrededores, y aquí en Puerto Wilches tengan mucho cuidado con estas dos personas que están robando. Los habitantes de este sector alarman a las comunidades aledañas de Puerto Wilches para que estén alerta ante esta situación y piden a las autoridades control frente a este caso.